Disfruta de la programación especial en el marco del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y España. Las televisoras públicas de México se unen para presentar un ciclo que celebra el nexo e intercambio cultural que desde 1977 se ha enriquecido y profundizado. A partir del 28 de marzo, Canal 11 dedicará su programación los lunes a las 20 horas, Televisión Educativa, martes 20 horas, Canal 22, miércoles 20 horas, TV UNAM, los jueves a las 20.30 horas, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, los viernes a las 20 horas, Canal del Congreso, sábados 21.30 horas, Canal Iberoamericano, domingos 20 horas y los fines de semana a través de las televisoras estatales de la Red México. Celebremos 40 años de estrechar lazos de amistad e identidad entre México y España.